Y esta es otra historia De la de mi copa Andrés, claro Se publicó la noticia, se esperaba la carrera Barrón traía el caballo, Andrés venía con la yegua Si el tapete era famoso, la rubí es muy ligera Fue en un carril clandestino, donde midieron la tierra Había bastante dinero, los metieron a las puertas Por un error de la gente, casi pasó una tragedia Era invadida la pista, donde corría la rubí Y por instinto la yegua, no sabía por dónde ir La meta no la veía, dijo Andrés, yo la perdí Pero si son jugadores, por qué no se hacen a un lado Los caballos van calientes, por favor tengan cuidado La vida no tiene precio, cuando hay dinero apostado La rubí traía una espina, y se la quería sacar Pasaron unas semanas, se volvieron a encontrar El cuidador y el jinete, la deuda querían saldar Los gringos nunca habían visto, el traque a un lleno total Vino gente de donde quiera, porque querían apostar Los dos muy finos caballos, cualquiera podía ganar